muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos en city skylines xbox one edition juego que salió el 24 de abril recientemente sabéis de paradox y adaptado por tatalus a esta consola en exclusiva y vamos a iniciar una una partida está aprobado los días antes de subir el vídeo la verdad es que cuesta bastante hacerse a la idea de que un juego de pc pase a consola y vamos a empezar esta partida ahí tenemos de alcantilado cumbres nubladas río grande llanuras verdes río bravo tenemos estas opciones voy a coger islas orillas misteriosas este mismo conducción por la izquierda ya sabéis tenéis opciones desbloquear todas las metas voy a desbloquear todas las metas y voy a poner dinero ilimitado ahí están ya sabéis me sale el indicador que con esta opción o no voy a tener opción a desbloquear los logros los logros se desactivarán cuando juegues usando esta modificación empezamos y es más que nada para que veáis un poco el desarrollo del del juego y demás para estar explicando un poco cómo funciona ya que estoy jugando una partida sin evidentemente sin las opciones estas de dinero ilimitado y todas las metas y la verdad es que es cuesta avanzar por el tema de velocidad de la partida que no está adaptado del todo a no está adaptado a las velocidades por ejemplo tenéis que avanzar siempre a la misma velocidad no puede ser hacer que se duplique o triplique la velocidad y vamos a vamos a ello bueno aquí nos saludan nos dicen las el mensaje siempre de bienvenida lo primero es construir carreteras y establecer las zonas de alrededor en cuanto tengas las zonas los decididos aparecerán y a medida que que crezca la ciudad desbloquearás más servicios municipales y edificios si necesitas ayuda pulsa a la ciudad tendrás información sobre la vista que hayas abierto o bien sobre el elemento que hayas seleccionado para encontrar información detallada sobre la ciudad en cualquier momento mantén pulsado y para abrir el manual radial información y selecciona un menú de información vale bueno esto es lo que tenemos así a priori desde el principio vamos a bueno pues vamos a comenzar aquí tenemos la esplanada donde vamos a crear nuestra ciudad ya veis que tengo abajo el indicador de izquierda infinito a la de los billetes y bueno es una opción vamos a poner primero de todo esta carretera de doble carril de un sentido aquí en la salida de la autopista esta que nos entregan vamos a intentar trazar la línea lo máximo posible de recta que veis que son tres carriles no tres carriles y se hacen en dos no he encontrado la opción de tres carriles así que en teoría podemos modificar todas las carreteras incluso estas que nos entregan desde el principio este puente y demás todo esto se puede alterar porque este juego no es es muy diferente a sin city aquí había subido al canal en su versión de mac que te entregaba una esplanada y de ahí no podías moverte aquí si puedes ir comprando áreas y ahí haciendo aumentando mucho más la ciudad cosa que se agradece y que la verdad es que es tremendamente el atractivo del juego el seguir aumentando y aumentando todo lo que tú puedas en la ciudad no sabemos hasta qué punto podremos llegar si tendrá un límite si sea el límite de potencia de o de rendimiento del juego al hacer movimiento de tantas cosas no sabemos la verdad es que he leído algún comentario que dicen que sí que al llegar un tanto el juego se se queda pillado y demás esperemos mostrarlo en el canal si es así o si llega el momento justo y han actualizado pues mejor que mejor de momento no ha recibido ninguna actualización en el juego la verdad es el fallo que más le veo es el que os digo que no podemos avanzar el el tiempo de una manera más más rápida tenemos que estar ahí veis que va pasando el día y día y día y día y así continuamente no puedes acelerar de alguna manera el proceso y bueno con este en esta opción que por ejemplo hemos puesto dinero ilimitado pues quieras que no esto tampoco te afecta mucho pero en el modo de juego normal que tienes que estar sacando de dinero y moviendo los impuestos y demás y cuando tienes un valor que realmente es favorable pues es bastante bastante fastidioso que tengas que estar ahí esperando a que pase el tiempo para poder poder invertir en demás en demás complementos vamos a colocar el molino de viento ya veis el central eólica aquí veis que salen 3 megavatios aquí ponen 7 vamos a buscar un lugar aquí en el otro lado del río no me gustaría que marca 8 pero no me gusta voy a ponerlo por aquí que tiene 7 y de alguna manera pues conseguimos esto esto es otro de los temas en sin city ibas con carretera trasladas la corriente con la carretera no tenías no torretas de torres de luz aquí sí aquí hay que trasladarla y la verdad es que al principio me hice bastante el lío pensaba que tenías que tener todas las calles llenas de las torres estas y o qué fea va a quedar las ciudades dios mío por favor si os enseñan la primera ciudad que he creado la verdad es que es para derribarla y borrarla y bueno no lo he ido averiguando y claro después a partir que hay viviendas y demás la última la vivienda que quedamos al exterior de la ciudad es la que tiene que recibir la corriente de una torreta y después ya todo se traslada a partir de ahí vamos a colocar primero vamos abriendo la bomba de de extracción de agua y aquí el agua residual vamos a alejar a lo máximo posible de la del núcleo de la ciudad que será ese es el principio que hemos edificado y como veis necesito corriente y vamos a colocar primero la tubería de desagüe de desagüe aquí la enganchamos y la vamos a trasladar justo casi al lado de la de la de bombeo no pasa nada las tuberías no van dependiente de una de la otra y de momento no ha habido ningún muerto en el juego pues de tema de infección de de las aguas así que podéis unirlas perfectamente y ahora lo que tenemos que hacer es trasladarlas a la ciudad no importa donde sea si es debajo de edificios además lo mejor sería colocarlo debajo de las carreteras de de la ciudad principal para que para hacerlo más un poquito más orientado pero pasa nada como veis toda esa zona azul es que ya tiene agua disponible y ya puedes conectar cualquier vivienda local o empresa a ello como veis hay zonas que están en azul y otras en blanco vale vamos a poner región vamos a poner ya zona verde zona verdes de viviendas viviendas de poca densidad porque de momento vamos a arrancar esta ciudad no voy a poner edificios aquí altos ni nada por el estilo voy a hacer tal cual como si no tuviera dinero ilimitado para que veáis más o menos los primeros pasos que siempre que se hacen en estos juegos si sois novatos y si sois ya experimentados ya sabéis lo que lo que supone esto me he quedado sin no olvido de una cosa y es que no he alimentado la la instalación de desagüe como veis me está pidiendo corriente y yo se la llevo a partir de ahora todas las torretas estas se van haciendo gradualmente y van a llevar la corriente a esa bomba de desagüe y bueno pues aquí tenemos el principio de la ciudad espero que que os guste el juego y que podamos seguir subiendo vídeos porque la verdad es que a mí me parece muy entretenido la verdad al principio dije qué error qué error he hecho coger este juego la verdad con la cantidad de juegos que tengo ahora mismo por jugar y cojo esto que se da fatal el manejo bueno deciros que es adaptarse como todo todo el juego todo el juego de disparos todo el tipo de juego que antes a una consola tienes que adaptarte igualmente aunque sea solo de consola tienes que adaptarte a los controles si cambias de plataforma también por ejemplo xbox pasas a switch y los botones de aceptar y y de cancelar son totalmente contrarios diferentes es todo acostumbras a todo tipo de estos juegos yo por fin parece que le he cogido un poquito el punto a esto de las carreteras aún veréis que algún comete algún error y que me cuesta hacer el trazado evidentemente no es lo mismo esto que un ratón así que he cortado la torre de la luz de rectificar a veréis poco el rayo y es que ha pasado justo la carretera por donde estaba la torreta y está ahí no me deja eso por qué diciendo ahora sí bueno me estaban demandando ya los ciudadanos la luz ya la tenemos ahí vamos a unir este trozo voy a hacer algo diferente no quiero que sea todo el rato toda la ciudad igual así queda más más chulo bueno siete pasos sería ir aumentando un poco más la ciudad como viste en una alta demanda la barra verde abajo a la derecha es la demanda de viviendas la azul es la de locales y la naranja amarilla es la de la industria ahora mismo tengo mucha demanda de vivienda y para ello voy a intentar adaptar una rotonda aquí a ver qué tal me sale la verdad es que las rotondas las intentas hacer de la otra manera y es imposible no lo consigo el tratado de curvas y demás es muy muy malo e intenta hacer una rotonda de esa manera es muy complicado por eso intento hacerlas de esta manera que ya resulta un bastante más más sencilla bueno adaptamos esta curva aquí hostia me deforma la rotonda no me gusta si no me gusta ya empezamos mal la ciudad si empezamos ya desgustándonos de esto pues ya no va a quedar nada bien y si me voy a fijar en la rotonda esa huevada que me ha hecho vale pues no vamos a unir eso así vamos a trazar otra vez la rotonda la misma rotonda pequeñas y por la otra es inmensa vamos a intentar centrar a lo máximo posible con el punto de arriba ya sabéis que hay bueno más o menos vamos a borrar las ramificaciones estas que nos salen vamos a hacer esto esto es para el que la conexión que iba a hacer antes voy a hacer la de esa manera el agua así vale esto lo quitamos esto también lo vamos a quitar y ahora aquí me interesa extender el trozo este que había quitado vale vamos a unir el trastado de entrada y salida de la ciudad a la rotonda para que los vehículos tengan esto lo vamos a quitar y vamos a obligar que vayan por la rotonda esto puede hostias puede ser un puro vale esto podemos ser que la carretera está cortada no es que esté cortada es que es como un sentido un sentido solo quiere decir que la he liado y he puesto sentido contrario y ahí es cuando el bien en un lado y vienen de otro vale en teoría tenemos veis que está aumentando la demanda de industria no tengo nada de industria tan solo tengo estas cuatro casas hay puestas en esa esquina de la ciudad y los locales aún hay uno solo levantado dos y poca cosa más vamos a poner más más zona verde hay diferentes tipos de selector yo estoy usando el bote de pintura y pincel y luego cuadrícula el bote pintura es lo más lo más razonable la el selector de pincel es como una cuadrícula también tampoco va mal el de cuadrícula es demencial lo he probado una vez y me he vuelto loco me interesaría colocar la industria tengo poco espacio aquí quizás son más razonables y sería llevárselo al otro lado del río igual que he hecho hasta ahora igual que una cartera de un sentido trazar un puente hacia el otro lado y empezar la industria cosa que no molestaría a los los vecinos de aquí y creo que sí queda bien y creo que sí vamos a probar si ha quedado ahí vale pues esto sería un sentido ahora tengo que trazar el otro sentido de la carretera para ello tengo que coger un foco aquí va a estar complicado coger un trozo de la la rotonda no me va a salir hay otra opción y me equivocado al trazar este este puente voy a recoger un puente de doble sentido y ya está pero bueno como queremos hacer algo diferente vamos a poco pasa nada tampoco pasa nada nos acaba aquí el el mundo así que vamos a hacer esta semi curva y aquí intentamos alinearlo lo máximo posible paralelo al al otro puente no me hagas curvas por favor un poquito más a derecha ahí vale bueno pues aquí tenemos un sentido y el otro después de esta rotonda cosa que comunicará con la autopista y aquí podemos empezar nuestra industria en nuestra ciudad de Westdale un incendio bueno pues empezamos fuerte y no mal que tenemos dinero ilimitado y podemos este es el cuartel esta es la estación vamos a colocar un cuartel sí que tengo dinero ilimitado pero tampoco quiero abusar ya desde el principio quiero hacer una partida más o menos razonable de lo que hay bueno los bomberos están colocados me están pidiendo corriente yo creo que si la reciben si la reciben de las otras viviendas bien ya no se es un problema cuando se coloca una estación de bomberos tanto de policía como hospital o demás alguno de estos tipos de servicios se sale una cuadrícula marcándote más o menos lo que puede cubrir estamos en el lado de la industria otra vez vamos a colocar esa carretera de un sentido que será como una avenida para la industria para que los camiones hagan su ruta me parece que no, que me he equivocado me he pasado un cuadro más de la raya ahí tienen que ser tres y volvemos vale hay que cambiar el sentido del puente porque está trazado lo he marcado bien siempre el punto de inicio es el que marcas tú y el final es el donde acaba la carretera por eso siempre está una en el sentido contrario al trazar las dos a la vez es lo que pasa nos aseguramos veis que aclaran las flechas a la rotonda y en el otro van dirección allí bien pues vamos a empezar a crear las calles aquí del polígono industrial vamos a hacer un trazado un poco no, hostia, me he equivocado porque tiene la opción de cambio de sentido vale, ahora sí seleccionamos recta y vamos a marcar una carretera normal aquí no vamos a poner arbolitos ni nada porque esto va a ser donde va la industria va a crear todo tipo de productos ya sabéis si tenéis alguna pregunta a representar al videojuego que os hace dudar todavía y demás sobre esta versión de Xbox One queréis resolverla antes de comprarlo podéis hacérmela no hay ningún problema ya sabéis me podéis seguir también en Twitter aunque últimamente estoy muy bastante dejado bueno, empezaré a medida que no tengo movimiento en el canal si puede ser pues a publicar los videos cuando publico algún video ya sabéis que tengo también nuevas series en el canal estoy intentando retomar un poquillo el tema ya ver si consigo llegar a esos 300 suscriptores que tanto han sido y que tanto o tanta faena me están costando en el último tiempo ya estamos creando la zona amarilla espero que también le deis apoyo a la serie y evidentemente subir muchos más videos no fue así como me salió la de Sin City en Mac hace unos años la verdad es que fue bastante mal el tema de rendimiento del ordenador no fue adaptado bien al juego después de esperar tanto tiempo ese juego a que llegara su versión pues realmente fue un poquillo decepcionante que tuve bajar los recursos al ordenador y al final era bastante dejado bueno pues tenemos la industria solo hay que esperar a que a que edifiquen ya veis que está la alta demanda llevamos la corriente esto va a fear demasiado el tema de río con estas torres de alta de electricidad pero no puedo hacer otra cosa ahora mismo es dejarlo así cuando la ciudad esté más más arreglada supongo que habrá otra opción de alguna manera de llevar la corriente allí o poner un un generador de aquí generador de electricidad bueno me está saliendo la alerta que hay ladrones ya en la ciudad me parece demasiado pronto desde habiendo 155 habitantes que ya tengamos esos problemas no sé pero hasta que extremo esto está poniéndose malo pero hay que tener la comisaría al cuartel y una cárcel de momento voy a colocar una comisaría es lo que os decía veis la zona verde esa es la que va a cubrir los coches de policía es la que no tienen corriente vamos a ver vamos a consultar si ahí llega porque como no hay viviendas cerca en teoría sí vale ya está a ver si será la patrulla está tranquila bueno la ciudad es decir el pueblo pueblo de Westdale y si tuviera realmente problemas de dinero porque tengo menos 1588 eso no sería sostenible en una partida normal evidentemente es muy diferente cuando haces una partida normal no te pones a crear carreteras así a lo bestia mucho menos puentes y grandes instalaciones es todo muy poco a poco y más si no puedes acelerar la velocidad pues es un problema ahora mismo estaríamos en el 9 de julio de 2017 el juego va avanzando y como digo tengo que esperar y esperar a que esto vaya vaya avanzando pero bueno no os preocupéis esto en dos o tres vídeos tenemos una pedazo de ciudad ya veis como está el polígono y esto va va avanzando bastante bien la verdad es que el juego engancha opinión personal es que me pongo y al principio ya os decía que me costaba mucho coger los controles al rato puedes pasar tres horas cuatro y decir joder y se ha pasado tanto tiempo ya estoy aquí entretenido y como no tienes el límite ese del espacio pues es bastante bastante chulo que sí que hay muchas cosas que no hay mira ahora voy a comprar un área porque quiero aumentar la industria esto quería deciros veis me sale el precio de 2.800 pues voy a aumentar ese trozo esa cuadrícula evidentemente ahora podría comprar casi toda la cuadrícula porque tengo dinero ilimitado pero no quiero no quiero exagerar vamos a aumentar por aquí el polígono porque la demanda todavía sigue siendo alta y han ocupado toda la cuadrícula que había generado este no me va a quedar bien voy a tirar para arriba voy aquí hay cosas que están muy bien de diferencias sin city la verdad cosas de distritos y demás ya os he enseñado en un vídeo en especial distritos y demás me sorprende me sorprende bastante que haya cosas que no se hayan hecho en sin city en los últimos y cosas que en sin city se han hecho y que en este no aparezcan la verdad es que este juego de pc de 2015 y bueno pues hay muchas cosas que pueden haber salido según alguna actualización o además ha salido en la versión de pc lo desconozco porque no tengo pc no soy usuario de pc de momento como sabéis todos mis vídeos se editan por mac pues el tema de algunas cosas algunas industrias y demás todo es muy muy genérico esto me va a quedar mal otra vez esto se la la pega eh tenía algún algún tipo de ayuda que dijera vas a estar en línea con ese vale ahora si la mayoría de veces me pasa esto bueno esto aquí y esto aquí porque veo espacios en medio de cuadrícula y no me interesa se me han quedado esos árboles ahí arriba a la derecha y no me no me cuadra pero bueno un poco de verde en el terreno este tan tan amarillo tampoco pasa mal pasa nada porque luego el terreno lo va a notar y espero que tema viento y demás no afecte a la ciudad bueno esto pinta ya mejor ¿verdad? esto tiene otra cara ahí tenemos el agua circulando hay que aumentar las tuberías para esta nueva región ahí está no ahí ahora sí está unido bien ya tengo todo el polígono industrial con tuberías y bueno vamos otra vez a la ciudad dejamos esto de aquí de lado está bastante bien está tranquilo vamos a ver mucho camiones todavía pero bueno todo a tiempo al tiempo 220 habitantes y todavía la alerta de caco esa no sé qué pasa ahí a ver la casa la tasa de criminalidad es elevada y la policía qué hace me pregunto policía aquí ningún des de la cárcel 0 de 20 coches de patrulla en uso 0 de 10 1 de 10 0 de 10 ha salido y ha entrado otra vez no se nos ni de coña y aquí ya es todavía vamos a reubicar el edificio entonces pasa que aquí no coge la porción de mapa pues no sé dónde lo voy a poner voy a poner ahí arriba vamos a reubicarlo aquí dónde hará y le voy a poner joder se lo pongo enfrente ya casi es que no lo entiendo no tienen otra cosa que hacer la verdad que hay que ir allí bueno pues ahí están en patrulla ahí nos saltan mensajes arriba la presión del tiempo bueno la patrulla va con calma tampoco tiene prisa que acaban de salir y tienen todo mejor nada por delante vamos a colocar un parque un parque infantil un parque sí aquí este es pequeño este mismo bueno está colocado ya vamos a colocar una vía peatonal aquí me gusta tener más o menos ordenada la ciudad en tramos no puedo ahora sí no tiene que tocar el asfalto si no no me deja así que hay un objeto ya seleccionado ahora sí bueno está aquí podrá andar la gente tranquilamente ir al parque de lado a lado vale esta cuadrícula tan pequeña bueno os voy a poner a adaptar una una zona azul a ver si a ver si resulta que pueden poner algún tipo de tienda o alguna cosa si tenemos las opciones si no se quede verde y se quede así el césped y ya está tampoco me me influye demasiado bueno pues tenemos la ciudad más o menos ya encarrilada 276 habitantes son pocos son pocos la verdad llegamos a cerca de 27 minutos tan solo y la verdad es que no sé por qué yo creo que la compartida con recursos iba un poquito más rápido no he puesto nada de médico hay una clínica un hospital el cementerio y el crematorio ayer me salió una alerta todo el rato de que había muerto y la verdad es que digo hostia ¿qué hago? no sabía que había la opción de cementerio digo ostras mira por dónde vamos a poner aquí la clínica a ver dónde puedo colocarla bien aquí mismo venga todos contentos ya podéis vacunaros y demás poca cosa más vamos a dejarlo aquí en esta parte os espero en el próximo vídeo ya sabéis like y suscribiros hasta pronto chau